Así pasen cien años, yo jamás me voy a casar con un hombre, papá. Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar En un mundo descomunal siento mi fragilidad Deja de engañar, no quieras ocultar Que has pasado sin trocadar La amo, la amo con el alma No, 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 no ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles De algún extraño lugar Y en mis tonterías para Hacer tu risa estallar En un mundo descomunal Siento tu fragilidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!